Música Calle Campo de Corrientes Música 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 Vamos grabando en nuestro primer siluño acá con Luisito Rebollo En la fábrica Bailar, bailar, bailar todo el mundo ¿Dónde están? ¿Dónde están mi gaucho? Que saquen una pasita Una pasita, una pasita acá Bailar mucho más bien A ver gaucho que se aline ¡Eso, Luisito! ¡Eso! Dejen de ponerle guillete en el bolsillo a Chavo Se va a bajar con cumbra Sigue, 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 sigue ¡Vamos Luis, vamos Luis, mesa por mesa! A ver, a la pasita, a la pasita ¡Ah, sigue, sigue, sigue!